Tiene mi perfume, no es de él, quiere volverme a ver Tiene mi perfume, no es de él, no se olvida de lo de allá Iba a caminar Tiene mi perfume, no es de él, quiere volverme a ver Tiene mi perfume, no es de él, no se olvida de lo de allá Iba a caminar